Con la presencia de más de 80 alumnos, maestros, madres y padres de familia, Edgar Reyes, presidente municipal de Tutonilco, entregó bandera oficial para escolta e ideizamiento de la comunidad del Jardín de Niños William Shakespeare de la comunidad de Bóvedas. En lunes cívico, Reyes Martínez entregó la baropatria a la institución de educación preescolar, a quienes además dio la noticia que esta semana iniciarán los trabajos para la construcción de su techumbre escolar. Techumbre que se convertirá en la doceava obra de su tipo entregada por la actual administración, con lo que refuerza la premisa de que el rubro de educación es prioridad y eje principal de acción. Martínez Reyes reconoció el crecimiento que está teniendo la institución y dijo que es importante apoyar al desarrollo de las instituciones para que los menores tengan una educación de calidad. Finalmente mencionó que en pocos días estará de regreso para hacer entrega de la obra de techado del patio principal.